¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Habana, inicia la semana y le doy la bienvenida desde nuestra casa en Mazón y San Miguel para compartir juntos estos minutos de la tarde. Continúa en toda la capital la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Eso sucede en todos nuestros municipios. Y el equipo móvil de Olavana ha decidido llegar a uno de esos sitios que por estos días funcionan como vacunatorio. Bienvenido entonces, Magdiel Pérez. Mi saludo Sandra, las buenas tardes para ti y para todo el equipo de trabajo de la revista Olavana, para toda nuestra teleaudiencia. Llegamos a la emisión del lunes, es 28 de junio del año 2021. Y el equipo móvil de Olavana se ha trasladado esta tarde hasta el centro de vacunación de Humboldt Hospital en el barrio de Cayo Hueso, municipio de Centro Habana. Y hoy quiero comenzar la revista directo al primer contacto con mis entrevistados, pero antes de entregar señal, cámaras y micrófonos a las personas que forman parte de la historia que se teje en estos días en los centros de vacunación de la capital. Quiero que comencemos con todo este colectivo y todo el equipo de trabajo que está aquí en este lugar, tributándole un inmenso y un merecidísimo aplauso a una persona que representa a un gremio que hoy celebra su día, hoy 28 de junio, y que ha tenido una heroica, entregada y denodada demostración de heroicidad durante estos tiempos de pandemia. Amigos, colegas cubanos que ven la revista Olavana, hoy es el Día de los Trabajadores del Sector del Transporte y nosotros queremos premiar al nuestro. Ayosley García, con el aplauso de todos. Y repito que sirva de simbolismo para la obra que ellos, los taxistas, los choferes de Transmetro, de ómnibus escolares, de ómnibus nacionales, los de la aviación, todos han hecho en este tiempo de pandemia. Nuestro respeto y gratitud para ustedes y el primer contacto de la tarde es con el médico que está atendiendo un paciente con las buenas tardes. La bienvenida, paciente, ¿cómo está usted? ¿Se siente bien? Sí. Doctor, con su permiso, bienvenido. Buenas tardes, un placer conversar. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Doctor, a mí la primera pregunta que me asalta a la duda y que quiero que esclarezcamos a toda la teleudiencia, que se realiza como un protocolo habitual, debe preguntarle ciertas cosas que tienen que ver con si se ha vacunado con Soberana, si tiene algún padecimiento oncológico, si tiene algún problema de enfermedad, de transmisión. Si la persona no dice la verdad, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar reacciones adversas. Ajá. Las reacciones adversas pueden ser graves, moderadas, leves. ¿Por qué se lo pregunto? ¿Puede venir una persona con alguno de esos padecimientos, quiere vacunarse, está desesperado porque le inoculen contra la COVID-19 y puede que tenga la intención de tratar de engañar y se está engañando a sí mismo, ¿no es así? Exacto. Sobre todo la más común, esas personas que sean alérgicos al primero sal, por supuesto, puede dar síncope. El síncope es el decaimiento marcado y pueden haber reacciones anafilácticas. Sí. Que la persona empiece a manifestar edema ginebrótico, ras cutáneo. De manera que entonces estamos convocando a todas las personas que acuden a sus consultorios, a los centros de vacunación, a responder con total franqueza, honestidad y claridad las preguntas que hace el médico de la familia encargado de ese protocolo de entrevista. ¿Cómo se ha comportado esta primera dosis? ¿A cuántos pacientes han inoculado aquí en este consultorio? Bueno, queremos vacunar una población de 1.384 habitantes, pero de los cuales hay algunos que se encuentran fuera de área, otros que se han vacunado por su centro laboral. En fin, hasta ahora hemos vacunado a una población de 610. Seguimos todavía en la primera fase. La primera fase va a durar dos semanas. La segunda, dos semanas más. Recordemos que esta vacuna se empieza el día 1, después 14 días y después a los 28. Exacto, tres días. Correcto, perfecto. Éxitos en lo que va restando entonces de esta primera etapa y muchas felicidades por la obra tan inmensa que han realizado ustedes los hombres y mujeres de bata blanca. Gracias, doctor. Yo le propongo a mi camarógrafo que haga un breve recorrido por esta empresa del carnaval, ahora convertido en centro de vacunación en Humboldt y Hospital en Cayo Hueso, Centro Habana, para que en este mismo contacto, esto será solo una transición, conversar con la enfermera y la estomatóloga que han tenido a su cargo ese momento sublime del pinchazo con Abdala. No te vayas. Esto es una mirada y enseguida regreso. Después de este breve paseo por la empresa del carnaval, ahora centro de vacunación de Humboldt y Hospital, voy a conversar con la enfermera Tania García. Tania García Tamayo, TGT. Bienvenida a la revista La Habana. ¿Cuántos años de experiencia ya, doctora? Treinta. Treinta años ya. ¿En una misión como esta? Bueno, es primera vez que estoy en una misión como esta, que es bastante dura, porque hemos pasado a través de la historia, pero no tanto como esta. Nunca una pandemia, ¿verdad? Nunca. ¿Qué se siente? ¿Qué experiencia se lleva? Bueno, nada. Salir adelante con todos estos proyectos, que hemos salido bastante bien. Tratar de darle gran satisfacción a la población. Hay quien dice que la vacuna duele en dependencia de la persona que inyecte. ¿Cómo fue el proceso de preparación? ¿Qué le dijeron a usted? Se inyecta intramuscular. Intramuscular. ¿Qué significa? Se entiende por la palabra, pero explíquelo gráficamente. Se inyecta en el deltoide del brazo, se limpia alrededor de las manecillas del reloj, se seca, se inyecta intramuscular recto. Recto. Y después se retira y se pone una tolunda. ¿Por qué se introduce tanto la aguja? Porque es intramuscular. Ya. Para que no quede subcutáneo, no haya ninguna de esas. ¿Efectos que ha visto usted en los pacientes? Bueno, hasta ahora ninguno. Ninguno. Y no hay referencias de que con Abdala duele, ni reacción. Bueno, hay mucha gente que dice que duele un poquito, pero hasta ahora nosotros, los 610 pacientes que hemos vacunado, todos han estado sin problemas. Esa es una obra tremenda y el pueblo está confiado de personas que visten como ustedes, batas blancas. Como visten también los estomatólogos que están representados en nuestros vacunatorios. Gracias, Tania. Éxitos y mucha salud. Y me voy a sentar para conversar con una de ellas. ¿Su nombre es jovencita? Claudia. ¿Claudia qué? García. Claudia García. ¿Eres muy joven? ¿Qué edad tienes? 27. 27 años. Casi recién graduada, ¿no? 4 años. 4 años de graduada en la especialidad de estomatología. ¿Quién te iba a decir que ibas a estar? Hace mismo. En un centro de vacunación por una pandemia mundial. Hace mismo colaborando. ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Cuál es tu trabajo fundamental aquí? Bueno, como tal es recesionar toda la información del paciente, la identidad, tenerlo como tal registrado y controlado. Y luego, meternos con la enfermera, vacunar también 50 pacientes porque son 100 diarios. ¿50 ahí y 50 tú? Sí. ¿Cómo da? ¿Qué referencias dicen los pacientes? Muy, muy cómoda porque es una población agradable, nos ha ayudado muchísimo aquí los trabajadores. ¿Duelen tus pinchazos? Creo que no, creo que no. ¿Qué es más difícil, un pinchazo o una obturación? Yo creo que un pinchazo. Gracias, mi amor, por la alegría, por el compromiso y por el rigor que le ponen. A pesar de la alegría propia de la juventud, la juventud cubana ha demostrado tremendo tesón, mucha entrega y un gran rigor en el trabajo que están desarrollando. Para el próximo contacto, desde este mismo lugar, vamos a conversar con algunas de las personas que han tenido que ver con este trabajo que no es solo de los hombres y mujeres de batas blancas. Hay mucha gente apoyando, muchas instituciones sosteniendo la obra y de ellos y con ellos hablaremos en breve. Sigue adelante la Revista Ola Habana en esta tarde del lunes. Y hoy en el segmento de sexualidad y vida cotidiana, la doctora Beatriz Torres da respuesta a algunas interrogantes que ha suscitado el ciclo que desde hace varias semanas ha desarrollado en Ola Habana relacionado con la respuesta sexual en este tiempo de pandemia. Por supuesto que para este segmento, Ola Habana agradece siempre la colaboración de su esposo, el doctor Carlos Gutiérrez. Bienvenida la doctora Betty. Buenas tardes, estimados televidentes. Hemos desarrollado durante tres lunes seguidos el ciclo relacionado con la respuesta sexual. Hablamos primero de los elementos generales, después de la respuesta sexual femenina y por último de la masculina. A partir de ahí se han suscitado una serie de interrogantes y televidentes, personas conocidas me han llamado para hacerme una serie de interrogantes. Por ejemplo, Características de la respuesta sexual femenina y de la respuesta sexual masculina. Es importante para la pareja, en sentido general para la persona, conocer cuáles son las características de la respuesta sexual, cuáles son los elementos distintivos. En primer lugar están los activadores, o sea, las mujeres estuvimos explicando que se activan más con elementos que tienen que ver con elementos sensopersentivos, o sea, estamos hablando de la escucha, estamos hablando del tacto y por eso es tan importante la preparación para ello. Sin embargo, los hombres son más visuales. Otro elemento distintivo y que caracteriza la respuesta sexual femenina es que se caracteriza en sentido general por empezar por un espacio de intimidad, de intimidad psicológica, de intimidad erótica y después, bueno, que se desarrolla la fase de excitación, orgasmo, resolución. Sin embargo, los hombres pudiéramos decir que pueden empezar de manera más rápida con esta fase de deseo cuando hay un estímulo sexual efectivo que los merite. ¿Qué permite este conocimiento? Bueno, en el caso de los hombres saber que las mujeres necesitan, pudiéramos decir, un poco más de preparación, tener en cuenta este clima psicológico antes y después del encuentro erótico sexual. Otro elemento que también es distintivo es cómo se produce este proceso, ¿no? Que en el caso de las mujeres que están muy centradas también en las problemáticas de la vida cotidiana y requieren entonces un espacio mayor de concentración y por eso la pareja. Y no solo estoy responsabilizando al hombre porque pueden haber disímiles formas de vivir en pareja. Estoy diciendo que las parejas tienen que tener en cuenta estos elementos. ¿Cómo se comporta la capacidad de tener múltiples orgasmos durante una relación de acuerdo al sexo? Bueno, las mujeres tienen esa capacidad, una capacidad de tener varios orgasmos en una misma relación sexual. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mujer tiene esta posibilidad de deseo, excitación, orgasmo, deseo, excitación, orgasmo, y que esto lo va desarrollando la mujer en la medida que tenga un mayor conocimiento de su cuerpo, de sus zonas erógenas, que desarrolle de manera aceptiva con su pareja. Mira, a mí me gusta esto, esto me hace sentir mejor. Y esto es una capacidad. Los hombres no. Los hombres tienen un deseo, excitación, orgasmo, y entran en la fase de resolución, que es cuando pierden la erección, cuando pierden la excitación y tienen que volver de nuevo, o sea, en otra, pudiéramos decir, ciclo de la respuesta sensual para volver a excitarse. ¿Se pierde la sensualidad con el paso de los años, doctora? Para nada. La persona, hombre, mujer, nace y muere sexuado. Ahora cambia con el ciclo de la vida. Por supuesto, por ejemplo, si pensamos en la adolescencia, que hay un aumento, hay un despertar, ¿no? Un despertar del deseo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se va desarrollando las diferentes etapas de la vida hasta llegar a la tercera edad. Las personas mayores no quiere decir que pierdan la sexualidad. Lo que la sexualidad cambia, como cambia todo, y las personas tienen que aprender a conocerse. Por ejemplo, las mujeres, después del periodo de la menopausia, pueden tener una disminución, o sea, disminuyen la secreción vaginal. No todas en la misma forma. Los hombres le cuesta, o sea, tienen un espacio más lento después de la resolución para poderse recuperar y volver a otra respuesta sexual. Entonces, estos son elementos que debe conocer la pareja. ¿Para qué? Bueno, para lograr entre ambos una sexualidad más placentera, para poder conocer mejor cuáles son las características distintivas, para poder activar el deseo del otro o de la otra de manera más efectiva. Y estoy hablando, repito, de diferentes tipos de parejas, no solo de parejas heterosexuales, sino que cada pareja debe conocer las características que tiene su compañera o su compañero. ¿Para qué? Bueno, para hacer un espacio, para el placer, un espacio para el bienestar y que no se convierta en un espacio de preocupación por el rendimiento. Bueno, les deseo una linda tarde y los espero el próximo lunes en otro espacio de sexualidad y vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Betty. Te esperamos entonces la próxima semana. El equipo móvil de Hola Habana se encuentra hoy en el municipio de Centro Habana, en la barriada de Cayo Hueso, específicamente en la intercepción de las calles de Humboldt y Hospital, donde radica la dirección de Carnaval y que por estos días brinda su espacio a la campaña de intervención sanitaria de la capital. Regreso entonces con Maidiel Pérez. Desde Humboldt y Hospital, en uno de los vacunatorios del municipio de Centro Habana, en la capital de los cubanos, está la señal de la revista Hola Habana, ahora en contacto con una persona a quien quiero entrañablemente, respeto y aprecio por su voluntad, su entrega y su alegría de siempre. Volver a verte sin yeso es tremenda alegría. Bienvenida y buenas tardes. Georgina Cortés, directora de la empresa del Carnaval, ha convertido la empresa en un centro de vacunación. ¿Cómo fue? Bueno, se nos pidió la colaboración y a nombre de Cuba, aceptamos de inmediato este reto y convertimos nuestro centro en un centro vacunatorio. De hecho, se sumaron todos los trabajadores, comenzamos los preparativos. Los trabajadores de la empresa, pero además trabajadores de otras entidades como educación... Educación, los trabajadores de la comunidad, los centros aledaños, apoyando con transporte, apoyando con su presencia, organizando todo el trabajo logístico de aquí, del centro vacunatorio. Y locos, ansiosos, deseosos, estresados por volver al Carnaval de La Habana. ¿Qué ganas? Dos años sin Carnaval ya hay hoy. Dos años sin Carnaval. Estamos preparando el Carnaval online para que todo el público televidente lo disfrute. Y como es el Carnaval de La Habana, por supuesto que va a haber Carnaval en el Canal de La Habana. Seguro que sí. Seguro. Pues gracias por estar conmigo esta tarde. Sufre, Efraín Zavás. Ella tiene prioridad en estos micrófonos y en esta pantalla del televisor. Gracias por venir, mi amor. Ese llora, ese llora hoy. Vamos por más. Seguro que sí. Que venga entonces mi próxima invitada que está aquí con su compañía, ¿verdarte? Sí. ¿Es de la compañía? Sí, claro. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Hilda Recio, es rey y ser de la compañía. Rey y ser de la compañía, ¿verdarte? ¿Cuál ha sido tu función aquí en el vacunatorio? Bueno, apoyar en todo lo que haga falta. Ajá. ¿Qué has hecho específicamente? En la limpieza, en pasar a las personas ordenadamente, en velar que hagan su tiempo como debe ser, que no les falte nada, si se siente bien, si no se siente bien, acomodar un poco y que todo sea... ¿Alguna preocupación, algo que tú crees que no ha funcionado bien y que para la segunda dosis tiene que mejorar? No, todo ha sido bastante... bueno, todo ha estado bastante organizado, sí. Ya, perfecto. ¿Tú te vacunaste ya? Sí, claro. ¿Algún dolor? No, todo está bien. ¿Todo está bien? Sí. ¿Más inmune y más feliz? Siempre. ¿Verdarte? Entonces, gracias por venir. Gracias. Contacto entonces ahora con el criterio de una de las especialistas de recursos humanos de la empresa del Carnaval aquí en la capital del país, la trabajadora de recursos humanos en un centro de vacunación. ¿Cómo te has adaptado? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu función? Bueno, con el apoyo de nuestra directora, usted sabe, tan entusiasta. Sí, sí. Entonces, nos incorporamos al equipo y hemos apoyado en todas las tareas que hemos podido sin dejar de realizar nuestras funciones. Con toda la alegría que nos deviene esa vacuna y no hemos dejado de hacer nuestras cosas y apoyando el vacunatorio. Sin dejar de cuidarse por la pandemia porque aunque estemos vacunados, aunque ya estemos inmunizados, hay que seguir protegiéndose. Por supuesto. Ese es un mensaje que hay que transmitirle con regularidad a las personas, ¿verdad? Sí, claro. Tengo entendido que usted no ha podido todavía poner su hombro. No he podido vacunarme porque... No he podido poner su hombro. ¿Todavía no ha podido? No he podido porque yo soy eléjica del primero sal, pero bueno, esperando. Siempre podemos esperar y mucha esperanza. Seguro. No perdemos las esperanzas. En un segundo momento seguro tendrá la oportunidad. Gracias por venir a nuestra revista. Sigo entonces conversando con estas personas tan alegres que en el centro de vacunación que está en Humboldt Hospital, municipio de Centro Habana, en el barrio de Cayo Hueso. Ahora sí me ubiqué bien. Perfectamente. Bienvenida al nombre suyo. Jacqueline Gutiérrez. Jacqueline Gutiérrez. ¿Qué has hecho tú, Jacqueline? Bueno, yo estoy en apoyo por el Ministerio de Educación. Qué bien. Donde nosotros tenemos la tarea de apoyar el parte estadístico. Sí. Llevándolo dos veces en el día. ¿A dónde lo llevan? Lo llevamos al Policlócal Barrán en el horario de 12 del día. ¿Qué importancia tiene ese parte estadístico? ¿Son números? Bueno, este parte estadístico la importancia que tiene es que sabemos la cantidad de población que se vacuna en el día. Sí. Y entonces es un, como especie de, ¿cómo decirte? Una relación. Correcto. De la zona que pertenece a este consultorio que está vacunado. Qué bien. Ya conjuntamente con eso sacamos los que nos quedan pendientes por vacunarse y los seguimos citando para el apoyo con los vacunados. Perfecto. Pues éxitos en tu trabajo, que no falle ningún número porque esos números yo lo decía de alguna manera para provocarla, pero son números muy importantes porque son seres humanos, son pacientes cubanos que ya se fueron más inmunes, más alegres, más felices, como dice la canción La Fuerza de un País de Israel Rojas. Gracias por venir. Tengo entonces a otra ilustre personalidad de esta empresa. Buenas tardes. Bienvenida a la revista La Habana. ¿Cómo estás? Muy bien. Y orgullosísima de estar aquí. ¿Verdad, eh? Dando nuestro apoyo, además de trabajadores del centro, a todo el proceso vacunatorio que se nos ha pedido ayuda. ¿Qué se siente al saber que esa vacuna nuestra, la que se está inoculando aquí, tiene el cuarto lugar de las vacunas a nivel mundial? El orgullo más grande que puede tener un cubano. Significa el esfuerzo tan grande que han hecho nuestros científicos y la confianza tan grande que le han dado todos los dirigentes de nuestra revolución y el apoyo a ellos. Qué bonito. Pues muchísimas gracias. Vamos entonces con mi último entrevistado de esta tarde que viene a ponerle la energía que le pone a su trabajo desde la empresa cubana del carnaval, la empresa del carnaval de La Habana. Bienvenido al programa La Habana. Muchas gracias. ¿Qué has hecho tú en este tiempo? Bueno, en todo este tiempo hemos estado, bien como han dicho los compañeros, apoyando totalmente esta actividad porque es un apoyo que no solo a nosotros mismos y a las personas, sino a nuestro país, que se ha esforzado y se ha sacrificado porque nuestros científicos y nuestro pueblo puedan disfrutar al máximo de esta vacuna de protección y sanidad. ¿Qué percepción tienes? Lo han apoyado con un sentimiento de unidad, que es lo que yo estoy respirando aquí. ¿Pero qué percepción tienes de la impresión que se llevan los pacientes, los vacunados, la comunidad? ¿Se van contentos? Al inicio siempre hay dudas, al inicio siempre hay un miedo, un pánico, un nervio, cosas que causan que las personas a veces se alteren la presión. Pero luego se van con satisfacción por todo el apoyo y por toda la calidez que se le da acá en el centro. Pero eso también es de acuerdo al equipo de trabajo y a los científicos que hacen posible que las personas vean que es factible esta vacuna. Bueno, éxito. Entonces, en la segunda y tercera dosis, ¿tú te vacunaste? Sí, sí, ya. Me dijeron que lloraste. Me dijeron que lloraste. No, no, no. Ah, ¿no fuiste tú? No, no, no. Ah, ya, ya. Fue Liúbar Lozada. Es que me confundí ahora, caramba. Liúbar le dolió el pinchazo con Abdala. Cosa que no le ha pasado prácticamente a nadie. Desde aquí, desde Humboldt Hospital, el sitio donde habitualmente radica la empresa del Carnaval de La Habana, hemos transmitido estos dos contactos. Para que usted sepa cómo funciona, cómo se sienten, qué perciben las personas que han recibido los servicios y los que están en función de apoyar desde la unidad de los cubanos este momento crucial para la vida de todos. Sandra, yo te pido ahora que nos des unos minutos más, más de lo habitual para el tercer contacto, porque nuestro próximo encuentro será desde la Escuela Mariana Grajales del Cerro, aquí en la capital del país. Y con la pericia de nuestro chofer, Josley García, que nunca anda a exceso de velocidad, nos movemos hasta el cerro y en instantes estoy solicitando tu nuevo contacto. Buenas tardes y hasta ahorita. Perfecto, Magdiel. Cuando estés en el próximo destino, pues te comunicas con nosotros y enseguida estableceremos la comunicación. Quiero agradecer a todo el colectivo de trabajo de la empresa Carnaval de La Habana, también a las autoridades de salud que han permitido esta transmisión en vivo de Hola Habana. El saludo para todos desde nuestro estudio central. Continuamos entonces y vamos a recibir a nuestra chef Teresita Castillo, porque el segmento de la culinaria ya está pidiendo también comunicación. Adelante, chef. Hola amigos, una vez más aquí en mi cocina. Hoy vamos a hacer un plato que es un poco fuera de lo común, nos va a dar una idea de lo que tenemos en el mercado y que lo podemos llevar a nuestras cocinas. Y se trata del plátano pintón, el plátano ese macho pintón y el quimbombón. Entonces, nuestro plato va a consistir de... Ajo, cebolla, aquí tenemos ají cachucho, pero bueno puede ser ají y chay, otro tipo de ají. Yo también me quedaba algo de tomate, pero si usted no tiene tomate natural, bueno puede usar puré de tomate. Yo lo incorporo porque me gusta, a mi sentido particular, vaya me gusta para el sabor de mis productos, un poquitico de jengibre, un poquito de comino, vinagre y vino seco. O limón si usted tiene o vino seco. Entonces, además del plátano pintón, este pintón cortado en rodajitas y el famoso quimbombón, igual le quitamos las puntas y lo ponemos y lo dejamos aquí. Ahora, vamos a poder acalentar nuestro aceite y a partir de que calentemos nuestro aceite, o sea, el aceite en un perón preferiblemente que tenga un poco de altura, porque bueno, es un guiso, el guiso de por sí tiende siempre a dar un poco de salsa. Entonces, vamos a echarle el ajo, echamos el ajo, esperamos que el ajo un poquitico marchite, como siempre acostumbramos en nuestras preparaciones. Entonces, echamos la cebolla, o el cebollino, o el ajo montaña, el que usted tenga. En este caso nosotros teníamos este ajo, este cebollino, que es este de mi huerto aquí en casa. Le dejamos unas vueltas y le incorporamos el quimbombón cortado en rodajas. El quimbombón lo incorporamos temprano. Al que no le guste la baba, va cortando la baba en lo que va calentando. Pero le damos unos minutos a nuestro quimbombón. Entonces, seguimos con, ya a la vez que echamos nuestro quimbombón, vamos a adicionar nuestro ají cachucha. Aquí le daremos unas vueltas y esperaremos a que vayan marchitando cada uno de los ingredientes que hemos ido adicionando. Incorporaremos el poquito de vinagre que tengamos, o si usted tiene limón. Pero bueno, en mi caso lo que tengo en vinagre es... Ahora, para mi uso personal, me gusta mucho el jengibre, como ya le decía. Que da este sabor al limonado y picoso. Y bueno, un poquitico de comido para darle ese saborcito que caracteriza a nuestra cocina. Cuando le incorporamos comido a alguna de nuestras preparaciones. Y por último, vamos a agregar las ruedas de plátano semi maduro. Aquí le daremos unas vueltas esperando a que todos los productos se homogeneicen, a que dé el sabor que a usted le gusta. Vamos a condimentar con sal, sal al gusto. Y dejándolo unos minutos, podemos emplearlo como guarnición de nuestras comidas. O podemos emplearlo como algo intermedio que ustedes consuman en casa. Y espero que a usted le haya gustado lo que hemos hecho. Y muchas gracias por su atención. Y nos veremos en otra pasión. Hola Habana, es un placer saludarlos desde casa. Y hoy quiero contarles que la Casa del Alba Cultural de la Habana y el Centro Nacional de Música de Concierto los invita del 4 al 10 de julio a las 4 de la tarde a través de las redes sociales de la Casa del Alba a disfrutar de las presentaciones virtuales del evento La Fiesta de los Clarinetes en su edición séptima. Este es un proyecto dirigido por el dúo Dacor, integrado por el clarinetista Alejandro Calzadilla y la pianista Marita Rodríguez, agrupación esta de excelencia del Centro Nacional de Música de Conciertos. Por su parte, Marita Rodríguez, curadora del proyecto, es además la coordinadora del espacio de la música de cámara en la Casa del Alba que tiene lugar en tiempos normales los primeros domingos de cada mes en la sede de la institución. Para este evento se han convocado notables clarinetistas cubanos que desde sus casas han enviado las presentaciones para la fiesta de los clarinetes. Así se podrá disfrutar conciertos de solistas, dúos con piano, cuartetos y quintetos de clarinetes que se han decidido por defender en esta oportunidad toda la riqueza musical que ofrece el repertorio cubano y latinoamericano. Destacan además del dúo Dacor, el cuarteto Ébanos de la Habana, cuarteto cubano de clarinetes, los clarinetistas del grupo Raptus de Santa Clara, Javier Salva, Ernesto Vega, Maray Villella, dúos de clarinetistas que se han unido especialmente para esta oportunidad como son Mariolis Rivas y Marjivis García, el quinteto popular de clarinetes y los clarinetistas cubanos del dúo Jacqueline Pancorbo y Flavia Méndez desde España y Carelis Carreras y Héctor Herrera desde Alemania. Reitero, del 4 al 10 de julio, la fiesta de los clarinetes se puede disfrutar a las 4 de la tarde a través de las redes sociales, Facebook y YouTube de la Casa del Alba Cultural. Es lo que quería comentarles hoy, cuídense mucho y hola habana. Tiempo de deportes en Holabana. Recibimos entonces a nuestros comentaristas, Pablo Otero y Guillermo Rodríguez. Bienvenidos y buenas tardes. Hola mis amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro segmento deportivo en Holabana. Bueno, van faltando menos de un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancarán el próximo 23 de julio en la capital nipona. Y por supuesto, en la medida que se acerca el certamen, nuestros aficionados del deporte, que son muchos en Cuba, comienzan a debatir sobre los pronósticos, la posible cantidad de medallas que pueda alcanzar nuestra delegación. Eso es inevitable. La dirección del organismo deportivo, después de un estudio profundo, ha planteado que es posible que nuestra delegación ocupe un puesto entre los 20 primeros países en los Juegos Olímpicos. Una meta que no será fácil, tampoco imposible, pero no será fácil, tomando en cuenta que este ha sido un ciclo olímpico que ha tenido un final atípico, la pandemia que ha afectado toda la normalidad de entrenamientos, topes de preparación, etc. Y bueno, ya tendremos la posibilidad en próximos espacios de analizar con más detalles cada uno de los deportes que nos va a brindar posibilidades de medallas, pero de forma general, ustedes saben que se concentrarán las opciones de nuestra delegación, sobre todo en el boxeo, el llamado buque insignia de nuestra delegación, el atletismo, que tiene más de una posibilidad de medallas, por supuesto la lucha, donde estará el principal foco de atención con Mijain López, aunque también hay otras opciones con Immanuel Borrero, etc. Y otros deportes que aún cuando de primera vista no tengan las mayores opciones, como son el Tawando, el Judo, que acaba de lucir muy mal en el campeonato mundial, el canotaje, también se pronostica alguna que otra medalla, pero ustedes saben que son los títulos, las medallas de oro, lo que por supuesto empuja mucho más la actuación de una delegación en los Juegos Olímpicos. Por ahí van las principales opciones, ya tendremos tiempo de analizar deporte a deporte, pero dependerá mucho de nuestro país, de lo que es el boxeo, de lo que es el atletismo, de lo que pueda aportar la lucha, sobre todo esos tres deportes, y el resto que se pueda sumar, además de las sorpresas que nunca se descartan. Vamos a ver qué piensa nuestro colega Guillermo Rodríguez, que como cada lunes comparte con nosotros en esta revista Hola Habana. Adelante Guillermo, buenas tardes. Sí, gracias Pavel. Saludos para ti, también para todos los que están con Hola Habana y esta emisión de lunes. Bueno, coincido contigo, las principales aspiraciones y posibilidades de la delegación cubana en estos Juegos Olímpicos de Tokio van a estar precisamente en el boxeo y la lucha. Dos deportes, en el caso del boxeo, aportó tres títulos en la edición de Río de Janeiro hace ya cinco años y la lucha con dos coronas, una de Mijaín López y otra de Ismael Borrero. Hay que ver qué puede hacer el atletismo, donde las dos principales figuras serán Jaime Pérez, en el lanzamiento del disco, tiene grandes posibilidades, aunque se ha visto bien y perdió su última competencia ante la acrobata Sandra Perkovic, una atleta fuera de serie y que si logra registrar sus mejores marcas, es la favorita para dominar el lanzamiento del disco y está el caso de Juan Miguel Echavarría, que lo ve un poco más difícil, sobre todo por la juventud, aunque tiene calidad para llegar a lo más alto del podio. Hay otras disciplinas que atletas de manera individual pueden acercarse al oro. Estoy pensando fundamentalmente en el Tawandoka Rafael Alba, doble campeón mundial. Es cierto que se dio un gran resultado en los eventos multideportivos, cuando digo gran resultado, es una medalla olímpica, estuvo en Río y no pudo lograrla, es un título para americano, por ejemplo, perdió con Jonathan Hailey, después le ha ganado fácilmente los Juegos de Lima y confiamos en que Alba puede tener su mejor actuación en esta cita. Y el canotaje con el C2 a mil metros, Sergey Torres y Fernando Bayán Jorge, también tienen opciones de una medalla, aunque sería muy difícil poder coronarse en esta cita donde los alemanes salen como los amplios favoritos. Es decir, en resumen, en estos deportes están las principales posibilidades. El judo no anda bien, sobre todo por los problemas que han tenido con el tema de la COVID. Se fueron sin medallas en el pasado campeonato mundial en Budapé y la mejor actuación fue un quinto Didali Hortí, que perfectamente puede estar en el podio y para convertirse en una de las atletas más laureadas en citas bajo los 5 arros. Así que este es el pronóstico para Hola Habana, estaremos ampliando y detallando en cada una de las disciplinas en próximas emisiones. Hola Habana, son los deportes. Buenas tardes. Bueno, regresamos ahora con nuestro equipo móvil. Nos informan que ya Magdiel está nuevamente en comunicación. Adelante. Muchísimas gracias, Sandra, por aguardar unos minutos por nosotros para trasladarnos, como te decía, hasta la Escuela Primaria Mariana Grajales en el municipio del Cerro y me acompaña ya aquí su director, Miguel Orlando Montero Pérez, la bienvenida a la Revista La Habana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Privilegio compartir con este equipo de profesores reducido que se ha volcado a la escuela porque aquí hay un centro de vacunación ahora mismo pero está en etapa de pausa. Sí, precisamente. Nosotros comenzamos con la primera fase el día 15 y entonces vamos a reanudar este miércoles que anudamos con la segunda fase de la vacunación donde estamos atendiendo todo el área de aquí de la comunidad y además estamos enfocados en arreglar todas las áreas de juego y todas las cosas correspondientes para cuando se reinicie el curso escolar. ¿Cuánto ha apoyado el claustro de profesores, el gremio de trabajadores de tu escuela la vacunación contra la COVID-19? Bueno, mis maestros, todos han estado ubicados primero ayudando en la higienización de los locales cuando se está procediendo en este proceso y además se está trabajando, ayudando en el plan Tuntum para que las personas que le toque vacunarse puedan también estar en su horario, en su tiempo aquí y además mantienen su superación que es importante con los cursos de perfeccionamiento educacional. El tiempo de pandemia ha exigido de muchos la creatividad, nosotros mismos nos ha impuesto muchísimas maneras diferentes de hacer pero yo pongo mi ejemplo siempre, o pongo el ejemplo siempre del gremio de la educación han tenido que volcarse a crear, a imaginar, a inventar para que no se detenga el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo les ayuda a ustedes en esto? Precisamente, nosotros hemos tenido que crear nuestros canales de Telegram, hemos tenido que crear nuestros grupos de WhatsApp, nuestros perfiles institucionales que la escuela tiene su página donde se convoca a diferentes actividades. También hemos tenido que estar trabajando con los niños que tienen hoy dificultades de una manera diferenciada por estas vías digitales. Los padres se han acercado a nosotros, le hemos enviado las hojas de trabajo a estos menores. También hemos estado involucrados en los centros de aislamiento, trabajando, aportando para la higienización tanto en la UCI como en la Covadonga y hemos tenido un grupo de tareas pero siempre hemos logrado estar a la altura como siempre nos pide la dirección del país. Perfecto. Ahora quiero que me hable, Miguel, del proyecto Cuba Educa. ¿Qué es y cómo te involucras? Bueno, el proyecto Cuba Educa llega a mí en el mes de junio por una tarea como colaborador del Departamento de Educación Artística que estoy en este momento trabajando en ese departamento, apoyando en todo el desarrollo de los programas de perfeccionamiento. Y Cuba Educa crea con el portal de todos los cursos que va a tener de primero a sexto grado en el nivel educativo primario. Tiene todos los niveles educativos y entonces me involucro con la planificación de las clases virtuales que hay de educación artística, musical y plástica que está curricular en la enseñanza primaria. Ahí estoy colaborando con la planificación, con la actualización de estas clases que van a estar lanzadas el 18 de julio, que va a estar incorporándose todas estas clases en la plataforma que ya de hecho pueden entrar al portal Cuba Educa, que es el portal de la educación cubana, que además tiene un alcance nacional e internacional. Y ahí va a estar dosificado todas las clases de este periodo que vamos a tener desde el inicio del curso escolar. Al proyecto Cuba Educa necesariamente tendremos que regresar en otro momento. Sé que eres un apasionado y un soñador con las ideas de este proyecto y vamos a volver en algún momento a conversar sobre el tema. Quiero enviarle desde aquí un saludo a un estudiante tuyo que todas las tardes en nuestra revista, su papá es colega mío de la radio, él se llama Harold, el papá es David Neira y su mamá se llama Yari. Así que para Yari, para Marcel, para Harold, de aquí de esta escuela, pues muchísimas gracias por estar viendo la revista La Habana. ¿Seguimos en el programa? Sí. Pues adelante entonces. Yo vuelvo en el último contacto de la tarde para seguir dialogando con profesionales del sector de la educación que han tenido que reajustar sus maneras y procederes en tiempos de pandemia. El especialista Danilo Arocha nos trae una recomendación para mantener los cabellos tinturados con mascarilla natural. Estilo con sentido en La Habana, hoy desde el Salón de Arocha. Muy buenas tardes a todos. En el programa anterior recuerden que estuvimos hablando de los cabellos decolorados, de los diseños que se llevaban hoy en día de decoloraciones, baliages, luces, y cómo podíamos matizarlos en la casa con tratamientos semiprofesionales. Por supuesto que esta vez vamos a hablar de cómo mantener esos cabellos decolorados, esos cabellos que siempre se resecan y se debilitan. ¿Con qué lo vamos a tratar? Con algo que tenemos mucho ahora en nuestro mercado, el mango, altamente nutritivo, con montones de posibilidades y propiedades, inclusive para el cabello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar esta mascarilla? Primero vamos a limpiar el cabello para que lo que vayamos a poner, el cabello lo absorba perfectamente. Le hacemos como mínimo dos lavados de cabello, lo saben, le hacemos un primer lavado, envaramos, el segundo lavado lo hacemos un poco más profundo e inclusive sobre cuero cabelludo, secamos el cabello a toalla y con la secadora le damos un golpe de calor a dejar el cabello un 20% húmedo y vamos a preparar una mezcla de la pulpa de un mango maduro, dos cucharadas de yogur, si es yogur natural mucho mejor y dos yemas de huevo. Todo eso lo vamos a pasar por la batidora y acá ya les tengo preparada, como vemos acá, la pulpa esa de mango que va a quedar en este efecto. ¿Dónde lo vamos a preparar? Es una mascarilla que si bien les dije que es maravillosa para nutrir los cabellos decolorados, la podemos aplicar desde el mismo cuero cabelludo, por eso les dije que mantuvieran el cuero cabelludo bien limpio ya en el lavado, o sea que insistieran en el cuero cabelludo porque va a funcionar inclusive para la caspa, va a nutrir cuero cabelludo, folículo piloso y lo vamos a aplicar entonces desde el mismo cuero cabelludo, lo que llamamos la falsa raíz del cabello, todo el puente o medio del cabello y en la punta. Llenamos todo el cabello, lo masajeamos, lo dejamos 20 minutos, inclusive hasta 30 minutos y después de los 30 minutos no vamos a lavar el cabello, recuerden que es una mascarilla nutritiva, va a bastar solamente con enjuagar el cabello con abundante agua, después lo secamos y peinamos, no hay costumbre. Recuerden lo bueno que es el torniquete, los rulos, que el cabello cuando se vayan a hacer rulos, cuando se vayan a hacer torniquetes no esté al 100% húmedo, es importante que tenga una humedad de un 20, un 30% para que el cabello no guarde mucha humedad y se seque rápidamente y van a ver el efecto y el brillo que logra su cabello con esta mascarilla de pulpa de mango. Espero que le haya sido muy útil y que tengan una linda tarde. Ya está de regreso en vivo la señal de la revista La Habana a la Escuela Primaria Mariana Grajales. Estamos en el municipio del Cerro y aquí estoy conversando ahora con la maestra de tercer grado, Laine González. Bienvenida al programa y antes de conversar con usted tengo un abrazo y un beso grande para la maestra de preescolar Blanca y también para la subdirectora docente Cici, que Cici se pone celosa. Oye, cómo se divierte ella esta tarde compartiendo con nosotros aquí en vivo la revista La Habana. Laine, sé que tienen un programa especializado y muy bien concebido para el tratamiento a estudiantes con dificultades en el aprendizaje. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia del trabajo en este sentido en tiempos de pandemia. Bueno, en este tiempo nosotros hemos trabajado además de llevar las tareas hacia el grupo de WhatsApp que tiene la escuela, que se ha dividido por grupos cada maestro, cada colectivo, porque es desde preescolar hasta sexto grado. Hemos ido llevándole actividades especializadas, aparte de las que se dan en las teleclases, como para reforzar más. Pero además de eso, los padres también se acercan al centro y nosotros tenemos determinadas actividades con hojas de trabajo, con diferentes niveles de complejidad para esos niños que necesitan. Además, también se le explica detalladamente al padre el proceso que debe de tener para llevar hacia su niño el trabajo. Y en caso de que el niño no capte con el padre, se puede acercar a la escuela con todas las medidas aplicadas, con su naso buco, pero en un tiempo récord, límite, y es solamente con el maestro que le va a dar esa atención. Esa atención y despejar esas dudas. ¿Se logra controlar realmente a los casi 400 estudiantes que tiene la escuela en este tiempo tan difícil donde están dispersos? Sí, sí, porque con la ayuda del director y de todos los docentes del centro, se puede llegar a las casas. Y los padres de esta comunidad son muy preocupados. ¿Han pensado en lo difícil que va a resultar lograr disciplinar, después de tanto tiempo aislado, a los estudiantes y también a los profesores, por qué no, a los maestros? Disciplinarlos de nuevo en el rigor del aula, frente a frente. ¿Ya están pensando en cómo proyectarse en esa etapa? Sí, sí. Lógicamente, desde que empezó esta segunda etapa de cerreamiento, que la escuela paró, ya uno estaba tomando medidas y pensando cómo iba a ser esa reincorporación de los niños al centro. No va a ser fácil, pero con la ayuda de los padres, de la comunidad, de nosotros mismos los maestros, se va a lograr. Los niños tienen muchas ganas de volver a la escuela y los maestros muchas ganas de recibir a nuestros niños. Gracias, Liane, por este contacto. Un abrazo para todo el claustro de profesores de la Escuela Mariana Grajales aquí en el Cerro. Ha sido un privilegio compartir esta transmisión desde el vacunatorio de Humboldt Hospital y también aquí en este sitio, compartiendo dos de los temas bandera de nuestro sistema social, la salud y la educación, que no han parado de trabajar y obrar en función de la sociedad en tiempos de pandemia. Amel Francia, Félix Agüero, el hombre de los sonidos, Josley García, el chico Suchel y Magdiel Pérez. Le desea una excelente tarde a todos los trabajadores del sector del transporte y nos vemos mañana martes. Linda tarde-noche para ti, Sandra Hernández. Igual para ti, mi amor. Te esperamos, por supuesto, mañana en la cita desde las 4 y 10. Soy Sandra. Buena suerte y que el amor nos acompañe. Cuídese mucho. Gracias. 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 Y mi vida ha renacido, con eso comprendo hoy, que tú fuiste una ilusión pasajera. Nuestro ser me consumió, como un vicio, que te adoré, solo por capricho, pero el verdadero amor, tengo ahora y me ha hecho renacer, renacer. Renacer, renacer. Pero hoy, ese amor nuevo ha ido, y se encuentra aquí conmigo. Ha borrado mi tristeza, y mi vida ha renacido. Renacer. 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 Gracias por ver el video.